Arracha el león y bienvenidos una tarde más a este informativo de actualidad. Ya saben que todos los jueves y viernes les acompaño con muchos temas, además de toda la información de actualidad que siempre les ofrecemos aquí desde Tele7. Primero mis compañeras Coro y Arrancha y luego yo y el resto de días nuestra compañera también Yolanda con todas esas informaciones de actualidad y política y también muchas entrevistas que la verdad tenemos que conocer de cerca día a día a pesar de que estamos ya un poquito en verano y queremos desconectar un poco de todo pero no. Nosotros aquí seguimos y sabemos que ustedes están al otro lado para estar informados de toda la actualidad y de todas las novedades que nos rodean y también de muchos temas sociales, deportivos y culturales que vamos a dedicar hoy en el programa y mañana también. Hoy va a ser un programa más dedicado en entrevistas a temas deportivos porque sí que es cierto que en este último mes se están desarrollando diferentes acciones y diferentes actividades relacionadas con el deporte aunque algunos han empezado ahora la nueva temporada como el Atleti que luego también hablaremos un poco de ello también lo ha arrancado hoy el Amor Evieta y el Baracaldo también ha presentado pues un poco el equipo técnico que va a estar con Nando Alonso en esta nueva temporada y las entrevistas van a ir también relacionadas con el deporte pero en otros deportes y les dejamos ahí que ya saben ustedes que no todo es fútbol o baloncesto y que aquí les queremos dar voz a todos y antes de arrancar con toda esa información de actualidad de todo lo que nos cuentan nuestros políticos relacionada con la COVID-19 que vaya a cambio hemos dado semana a semana de jueves a jueves cada vez que llego aquí la verdad que esta pues bueno los datos no es que sean muy buenos así que vamos a informarles un poco de esos datos que nos han llegado como cada día desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y vamos a arrancar con esos datos a nivel de comunidad autónoma como pueden ver ustedes ha habido 649 casos nuevos y de esos 649 casos se han hecho más de 9.000 pruebas subiendo la tasa en relación de esas pruebas con los nuevos casos que hay a un 7% recordarles que hace menos de una semana o de 10 días estábamos hablando de una tasa del 2% y ahora estamos hablando del 7% vamos a ver cómo se encuentran nuestros territorios Vizcaya sigue ahí con números muy altos con 294 nuevos positivos seguido de Guipúzcoa con 260 y por último Áraba con 62 para que ustedes se den un poquito cuenta de cómo se encuentra la situación también por edades hay que decir que las edades de 0 a 18 son 267 casos nuevos de esos 649 de la 19 a 39 son 254 casos nuevos de esos 649 y de la 40 a 69 que son todavía muchas personas que todavía quedan sin vacunar y que durante este mes de julio les van a dar la segunda dosis por ejemplo en el caso de personas que les han dado AstraZeneca y que han tenido que esperar estos tres meses y que seguramente ahora esta pauta pues vaya a acabar en este mes de julio entonces para que vean ustedes un poco por dónde se mueven estos porcentajes y estos números de casos nuevos positivos y que estamos viendo que al final en las edades más tempranas es donde se acumulan el mayor número de casos positivos actualmente en el caso estatal lo pueden ver ustedes en pantalla el número nuevo de casos son 9.834 un número muy alto y lo que siempre decimos y que no nos gustaría y que seguramente ayer ya les informó mi compañera Yolanda del número de fallecidos ayer supimos que el número de fallecidos en Euskadi había sido de 6 en la última semana ha bajado ha descendido pero todavía es un número muy alto y a nivel estatal se nos informa que en la última semana ha habido 39 fallecidos vamos ahora con los datos de nuestros municipios de los que tenemos que estar también muy al tanto porque como están ustedes viendo en pantalla volvemos a tener municipios en rojo y volvemos a ver que muchos de los casos en los diferentes municipios que pueden estar ustedes viendo pues ha aumentado y además pues en gran medida para hacer un pequeño repaso el único municipio que se encuentra en rojo ahora es Balmaseda con 6 nuevos casos de ayer a hoy y con una tasa media de 458.24 por ello está en rojo aunque ya saben ustedes que eso no influye actualmente en ninguna medida si no es que el propio municipio tome alguna medida a nivel municipal pero vamos a hacer un repaso también a cómo se encuentran nuestros municipios y para que ustedes vean cómo está la tendencia en alta y cómo se encuentran pues en el municipio en el que usted vive o en el cercano Bilbao 97 casos nuevos Baracaldo 22 Sestau 7 Portugalete 8 Santurchi 11 Trapagarán y Hortuella con 2 en cada municipio Abanto con 3 Musquiz y Ciervana también municipios vecinos con 2 en cada municipio Herandio 6 Y Leyoa 14 Y por último Guecho 15 Como pueden ustedes comprobar en los datos que les acabo de informar y que ven en pantalla El número de casos positivos en Bilbao ha aumentado al final es un municipio mucho más grande Pero es que hace dos semanas estábamos hablando de 29 y 30 positivos Entonces pues bueno viendo un poco los datos que están en pantalla Nos damos cuenta de esta tendencia al alza que está habiendo Pues debido a las diferentes circunstancias que todos conocemos No voy a achacar el tema a los jóvenes solo pero bueno conocemos de dónde viene ¿no? Pues todo esto al final del verano, la mascarilla Aunque sí que es cierto que se ve que la gente todavía pues bueno sigue manteniendo la mascarilla aunque esté al aire libre Entonces pues bueno estos son un poco los datos que ustedes pueden conocer y que les estamos informando de ello Y hablando de vacunas Es importante ¿no? El tema de la vacunación Y hemos conocido que a partir de mañana se va a abrir la franja de los 16 a los 29 años Para poder darse la vacuna Gochones Aguarduí comentó que va a estar durante todo el mes de julio y agosto Esa opción para poder coger cita para la vacuna dentro de esas edades Y también es cierto que durante esta semana pues la gente de 30, 31, 32, 33 años Están acudiendo pues a ponerse la vacuna Y bueno pues una que está aquí con ustedes esta mañana ha estado en el BEC Se ha puesto su primera dosis en este caso de Moderna Y desde aquí pues agradecer de verdad a todo el personal de Osaki y Decha En este caso en el BEC que es donde me ha tocado a mí acudir De cómo tienen de organizado todo súper rápido La gente muy amable y la verdad es que es de agradecer de que no se guardan casi colas Que no hay casi tiempo de espera Y que bueno pues es muy agradable además estar con gente tan profesional Y la verdad pues bueno ese reconocimiento desde aquí Así he estado yo esta mañana también como el buen hombre que pueden ver ustedes en pantalla Entonces pues esto es positivo La gente nos vamos vacunando Se va a arrancar a partir de este viernes de mañana Para poder cita cogerlos de 16 a 29 Y esperemos que durante todos estos meses de verano hasta septiembre Pues todo ese grupo de jóvenes pues estén ya vacunados Que sea con la primera dosis y si es posible con la segunda Y dejamos a un lado las vacunas Y vamos a arrancar con mi primera protagonista de la tarde de hoy Porque yo les decía que hoy vamos a tener un programa muy enfocado en el deporte Y ya saben ustedes lo que me tira a mí el deporte Y si es femenino todavía más Ya es una invitada conocida en el programa Y siempre que hablamos con ella es porque ha conseguido algún título o alguna medalla Y creo que la tengo ya por ahí Arracha el león Naikari ¿Qué tal? Arracha el león muy bien Bueno, no hacemos más que hablar tú y yo Y eso es por una buena señal, ¿no? Porque al final se siguen consiguiendo logros para Kickbox y Muskiz Que al final es el club donde tú has nacido Todo hay que decirlo así Y donde estás creciendo Y donde te has proclamado campeona de España de Light Contact Y subcampeona de España de Kicklight esta pasada semana La verdad Naikari que me imagino que un reconocimiento a todo el trabajo Y a este año tan duro Sí, sí, ha sido un año muy duro Y la verdad que estoy súper contenta de haber conseguido esto Porque he trabajado duro entrenando y todo Y pues muy contenta, la verdad Oye, este año cambiabas de categoría Lo vamos a explicar porque al final para que la gente conozca bien de cerca Todo el logro que has conseguido Y el reconocimiento que te mereces Que al final hay que creérselo también un poco, Naikari Aunque seamos un poco humildes Pero cambiabas de categoría Y al final pasabas absoluta a senior Me imagino que el nivel lo habrás notado muchísimo Sí, la verdad que han sido los combates más duros que he hecho en un campeonato de España Porque al final la categoría en la que he pasado ahora es de 9 años hasta 40 Entonces te puedes tocar con gente bastante mayor Y yo era la pequeña de la categoría Entonces iba ya sabiendo que iba a ser duro más que otros años Pero la verdad que al final ha salido bien Oye, te crea un poquito ahí de no inseguridad Porque Naikari no lo tiene, además yo la conozco bien Y ella pues trabaja mucho, trabaja muy duro por conseguir todas estas metas Pero igual también el poder enfrentarte a gente Como tú bien has dicho, hasta 40 años Que dirás, vaya recorrido que puede tener mi rival O vaya, al final te pones a pesar un poquito todo Sí, la verdad, pero bueno, al fin y al cabo tú entrenas para ello Y o sea, sabes que te puede tocar Entonces ya eres consciente y pues, para antes lo que hay Bueno, estamos viendo ahí unas imágenes de esos combates Que se celebraron subcampeona y campeona de España Que se dice pronto Vamos a hablar un poco, Naikari, de cómo fue el campeonato Estamos viendo también ahí unos vídeos de ello Pero bueno, ya que te tenemos esta tarde con nosotros Lo aprovechamos La final en la que finalmente acabaste Si valga la redundancia, subcampeona de Kik Light Fue pues con una campeona de España Y también pues que pelea pues bueno En Tatá y en Rhin Que fue complicado, ¿no? Fue un combate complicado Y fue, yo creo que ha sido el combate más duro que he tenido hasta ahora Porque la chica era muy dura Y con mucha experiencia Entonces al final eso también nace mucho Los combates Oye, hacéis un poco un estudio Vamos a decir Como cuando vas a jugar cualquier tipo de partido En cualquier otro tipo de deporte Hacéis un poco un estudio de la rival Los puntos débiles, los puntos fuertes Me imagino que hay con los entrenadores Con Luis Maynerea Que desde aquí les mando un beso a los dos Que vaya entrenadores que tienes Me imagino que eso también lo estudiaréis mucho, ¿no? Antes de cada combate o de cada campeonato Sí, cuando sé más o menos con quién me puede tocar Pues Luis Maynerea Me preparan herramientas específicas Pues para entrenar los puntos débiles de la rival Para así poder ganar el combate Y luego también al principio el combate El primer asalto suele ser Para mirar cómo trabaja la contrincante Y así en el descanso Pues que el entrenador también pueda decir Hace esto, lo otro Le puedes ganar O sea, imagínate Si a mí se me dan mejor los puños que a ella Pues me dice Trabajará más boxeo O más pierna o lo que sea Para ver un poco los puntos débiles De la rival después de esa primera Toque vuestro Hablábamos de Luego quiero hablar un poco también de la final Pero hablábamos al principio Naikari Que ha sido un poco una temporada complicada Al final todo derivado de la pandemia El tema de los entrenamientos El poder ir, competir Me imagino que tenéis que llevar también En un protocolo COVID En todo En el campeonato ¿Cómo ha podido ¿Cómo ha sido todo este año? Pues ha sido duro Porque los entrenamientos Al final Se intentan Hacer más o menos igual Pero es imposible Porque con el tema de COVID También estamos bastante Menos gente entrenando Entonces eso también Se hace más difícil Poder entrenar Para un campeonato Y luego pues el tema De mascarillas Y demás Al final eso también Te afecta Porque no te deja rendir Todo lo que tú puedes En la competición Por ejemplo En el campeonato de España Estábamos viendo imágenes Ahí no tenéis que competir Con mascarilla Pero en los entrenamientos Sí Que eso lo sabemos Pero no sé si Se os hizo PCR Para competir ¿Cómo fue todo el funcionamiento? Si erais un poco Grupo burbuja Sí, a ver En cada selección Estaba en una zona De la sala de entrenamientos PCR no nos hicieron esta vez Pero teníamos que estar Con la mascarilla Todo el rato Menos justo antes De salir de competir Que tenías que ir a la esquina Con la mascarilla Y luego te la quitabas allí Y al acabar el combate Otra vez la mascarilla Y igual Con los de tu selección Ni yo estaba Sí, pero bueno A la hora de hacer el combate No toquemos madera Pero que al final Tenéis también Esa posibilidad Al final Es un deporte Muy cercano De mucho contacto Entonces bueno Tampoco se entiende mucho Que no haya sido Un campeonato de España Ese tipo de protocolos ¿Cómo se encuentra La situación ahora? Pudimos disfrutar Del combate Naikari A través de internet Y sé que mucha gente De tu pueblo De Musquiz Estuvo apoyándote ¿Cómo fue esa final? Después claro Porque es que ustedes No lo saben Esto se hizo En dos momentos En la semana pasada Y Naikari Quedó subcampeona Y luego De esa modalidad Y luego jugaba Bueno Competía Perdón La final De Light Contact Y bueno Pues al final Consiguió Esa ansiada Victoria ¿Cómo se repone Una De quedar Subcampeona Cuando todavía Le queda Una final Por competir Naikari? Bueno Pues la verdad Que claro Como había Quedado subcampeona Yo pensaba Es que tengo Que llevar Una medalla Porque O sea Este año Trabajo bastante duro Y quería llevármelo Sabía que era Un poco difícil Pero Iba con todas Las ganas Y todas las fuerzas Para poder llevar Una medalla De oro Al club Y pues al final Cada Acto Tiene su consecuencia Y Por tanto Entrenamiento Ha tenido Su recompensa Y lo conseguiste Ante también Una rival Muy complicada Que creo que Lo tengo yo por aquí Lucía Creo que se llama Si no me equivoco Y que ha sido Seis veces Campeona de España Sí Seis veces Campeona de España Y creo que Tres de ellas En la categoría Que he empezado Yo este año Enseño La verdad ¿Había mucha diferencia De edad Entre vosotras? No creo que No sé seguro Pero no sé Si la chica Esta Lucía Tenía Tres o dos años Más que yo Solo Bueno Bueno ¿Cómo fue El combate? Naikari ¿La pillaste bien Desde un principio Por donde podías Hacerla más daño? Bueno Más o menos Me dijeron Cómo trabajaba La chica Pero yo nunca Había hecho con ella Y al principio Fue un poco Como estudiarla A ver por donde iba Pero yo creo que Me resolví bien Al final No, no Lo hemos visto Porque la medalla La trajiste para casa ¿Dónde las tienes? No sé si A Itayama Habrán puesto Ya hay una zona Una vitrina Con todo lo que Vas consiguiendo ¿O las tienes Guardaditas tú Para ti? Las tengo colgadas Tengo todas las medallas Que consigo Las colgo En una estantería Que tengo Pues así Para un buen Un buen Recuerdo Bueno Y ahora Naikari ¿Qué es lo que Te espera? ¿Descansar? ¿O tienes Alguna competición Por ahí pendiente? De momento No tengo nada A vista Pero esta semana He descansado Pero empezaré A entrenar Ahora otra vez Y a ver Si la selección Me llama Para algún Internacional O algo Bueno Oye Pues cuéntanos Nos das Esa primicia Y nos cuentas A ver Qué es lo que Te depara Pero también Descansa Que merecido es Después de todo Este año Al final Los estudios También todos Los entrenamientos Porque claro Sé que La escuela Al final Pues este año Ha sido muy complicado Que los niños Estén por allí Que con Nerea Y Luisma Que son unos jabatos Siempre con todos Los chavales Y no solo Hacer una enseñanza En este deporte Sino sobre todo Una enseñanza En valores Que siempre Luis me ha querido Transmitir A todos sus pupilos A toda la gente Que habéis pasado Por allí Y me imagino Que en septiembre Pues si las cosas Van mejor Porque la cosa Va ahí Tendrán muchas ganas Y todos los niños Y niñas De retomar un poco Esa pequeña normalidad En los entrenamientos Claro Claro Porque al final Se nota Pero Yo creo que Todo el mundo Lo coge con ganas Al final Si estás tanto tiempo Sin poder entrenar bien Luego Cuando se puede entrenar bien Todo el mundo Tiene ganas Y estamos contentos Oye Naikari Antes de despedirte ¿Te ves tú En el papel de Nerea O de Luisma En unos años? Pues a mí la verdad Que sí que me gustaría Ser entrenadora Estoy mirando Para sacarme El título de entrenadora A ver si Lo consigo ahora Y pues a ver Oye Pues mira Tendrían Todos los niños Y niñas De equipos Y muskis Pues una entrenadora De 10 Naikari Es que ricasco Por haber estado Una tarde más Con nosotros Y por poner En lo más alto También En ese campeonato De España A tu pueblo A muskis Y sobre todo También valorar El deporte femenino En este caso Siendo campeona De España De light contact Y sus campeona De España De kick light Que no saben ustedes Todas las diferentes Modalidades Que hay Y Naikari Pues bueno Se ha atrevido a dos Y si puede Se atreve a tres ¿Nos mantienes informada? A ver si la selección Levanta el teléfono Y llama Para muskis ¿Vale? Vale Millas Kernaikari Un abrazo Un abrazo Bueno Pues ya ven ustedes Gente joven Gente comprometida Gente Que vive Por el deporte Y para el deporte Y sobre todo Lo más importante Que no dejan atrás Los estudios Que también es muy Importante Y que este año Nos gusta A decir Esa palabra Que es combate Ahí lo dejamos Bueno Pues vamos a seguir Con la actualidad Informativa Antes de estar Con nuestros Siguientes invitados De la tarde de hoy También relacionados Con el deporte Pero esto un poco Más relacionado Con el tema De la playa Pero bueno No les voy a contar Mucho más Porque la actualidad Pues bueno Es lo que nos marca En el día a día Y bien en su pedía El portavoz Del gobierno vasco Cada vez que acude A un acto O algún tipo De entrevista Pues le preguntan Sobre diferentes temas Que versan Sobre la COVID-19 De cómo Se encuentra La situación actual De cómo ve La situación Con los jóvenes Ha dado un poco Un halo De esperanza De prudencia Pero bueno Mejor que escuchemos Al consejero De cultura Y política lingüística Y en este caso Portavoz Del gobierno vasco También Vingen Supiría Que hoy ha estado En otro medio Amigo Haciendo una entrevista Y ha hablado Sobre todos estos temas De actualidad Vamos a escucharle Lo que sí constatamos Es en qué momentos Y en qué situaciones Se producen los contagios Todos tenemos Personas A nuestro alrededor Y más estas últimas semanas Que están confinadas O están pasando Una cuarentena O están a la espera De que les avisen Si están contagiadas O no Y todos sabemos Donde se han producido Esos contagios Se han producido En mesas En las que se han juntado Más de seis personas No se han guardado Las distancias Y se ha prescindido De la mascarilla Se han producido En aglomeraciones De personas Con tono festivo También sin mascarillas Se han producido En aglomeraciones En las que hemos prescindido En las que hemos prescindido De la mascarilla Y hemos gritado Hemos bailado Y hemos bebido Esas son las situaciones Que tenemos que evitar ¿Qué medidas hay que adoptar Para evitar eso? Pues la primera Y a esta se refería Ayer principalmente El Endacari El sentido común Y el sentido De la responsabilidad Y de la solidaridad Por parte de todos Y a partir de ahí Pues están las instituciones Municipales Territoriales Y autonómicas Para adoptar Otro tipo de medidas Más coercitivas El motivo de esperanza Que tenemos Es la vacunación Cada vez somos más Las personas Que estamos entrando En ese proceso De vacunación Y eso Nos genera Una sensación De seguridad Pero No debemos olvidar Que nos encontramos En una situación De pandemia global Con un virus Que ha afectado A todo el planeta Y que mientras No se resuelva Este problema En toda su dimensión Deberemos vivir Con prudencia Bueno Pues ya han escuchado Ustedes Al portavoz Del gobierno vasco Vingen supería Hay que vivir Con prudencia Lo seguimos diciendo Yo sé Que los medios Muchas veces Somos muy pesados Pero El virus Está ahí Y tenemos que aprender A convivir con él Estamos viendo En otros países Que al final Hasta los propios Mandatarios Lo han dicho Al final El virus Está ahí Hay que convivir Con él El uso De la mascarilla Tiene que ser De buena utilización Al aire libre No es necesario Pero en espacios Cerrados Sí Y al final Hay que ser prudentes Y tener cuidado Porque estamos viendo Que el número de casos Cada día es mayor Y se están conociendo Algún caso En el que las personas Que tienen ya una primera dosis Están dando positivo Con pocos síntomas Pero que están dando positivo Por COVID Entonces Por el mero hecho De tener La primera vacuna O las dos vacunas Hay que seguir Manteniendo cuidado Y bueno Nos pasamos De esta actualidad Relacionada con la COVID-19 A la actualidad De Bilbao Porque no sé Si recuerdan ustedes Yo creo que fue Hace un mes O dos meses ya Porque el tiempo Pasa volando En el que estuvimos Aquí hablando Y además Hablaremos con él Que para que nos cuente También un poco Pues como reciben Todas estas noticias Como la de hoy Que les vamos A comunicar Hablábamos Con esa asociación De Euskadi De personas Que se dedican En fiestas A llevar Las barracas Para el disfrute De los niños Y de los no tan niños Y de esa negativa Desde el gobierno vasco A poder instalar Barracas Durante Pues Las fiestas No fiestas Mejor dicho Porque no hay fiestas Pero bueno Durante los días festivos Y Por ejemplo Tenemos El caso Del Ayuntamiento De Bilbao Que va a autorizar La instalación De dos o tres Barracas Además de una churrería Por distrito Entre el 16 Y el 31 De agosto Bien han dicho Que este año No habrá Ferial de barracas Como siempre Suele haber En el Parque Echevarría Pero que si se autoriza Como les he comunicado Que del 16 Al 31 De agosto Va a poder Haber una instalación De dos o tres Barracas En cada distrito Así lo ha anunciado El Ayuntamiento De Bilbao Con el objetivo De permitir al sector Poder trabajar Este verano Siempre con las oportunas Medidas de seguridad Y evitando En todo momento Las aglomeraciones De personas Fuera de las mencionadas Fechas Además se deja abierta La posibilidad De autorizar La colocación También De dos o tres Barracas En el marco De la celebración De eventos O semanas Culturales Además Se va a instalar Del 1 al 30 De septiembre En el Parque Echevarría El conocido Y ya de sobra Conocido Circo Italiano En Bilbao Barracas Por distrito De dos a tres Barracas Más la churrería Que al final Así se aprovecha Y se come un poco Después de disfrutar Hemos visto En municipios Como en Santurchi Que ya en toda La carretera Del puerto Pesquero Hay como Ocho o nueve Barracas Y alguna Súper chula Los niños Lo van a disfrutar Mucho Pero Eso sí Con todas Las medidas De seguridad Y cumpliéndola Que sabemos Que lo hacen Sobre esta noticia De Bilbao Vamos a escuchar Al concejal De planificación Urbana Quepa Odrizola Explicando Cuáles son Los tiempos Y cuándo Vamos a poder Disfrutar De estas barracas En cada distrito De la Villa Bilbaína Este año Tampoco habrá Ferial de barracas En el Parque Echevarría Tal y como Lo conocemos Porque la situación Sanitaria No lo permite Sin embargo Desde el Ayuntamiento De Bilbao Creemos Que estamos En condiciones De autorizar Dos o tres barracas Y una churrería Por distrito Y así lo haremos Entre el 16 Y el 31 De agosto Con un doble Objetivo Primero Dar al sector De los feriantes La oportunidad De trabajar Este verano Cumpliendo En todo caso Y en todo momento Con la normativa Sanitaria En segundo lugar Llevar La alegría Y diversión Que rodea El desarrollo De esta actividad A cada distrito De la ciudad Para que todas Las niñas Y todos los niños Bilbaínos Puedan disfrutar De ella Evitando aglomeraciones Y grandes concentraciones De personas Para ello Abriremos La próxima semana Una convocatoria Pública Para que Aquellas personas Titulares de barracas O churrerías Que estén interesadas En colocar Sus instalaciones En alguno De los emplezamientos Que destinaremos A tal fin Puedan Hacerlos saber Y participar En un sorteo De espacios Que realizaremos El jueves 22 En concreto Las personas interesadas Podrán inscribirse Al sorteo Rellenando la solicitud Que hemos habilitado A tal fin En la web municipal Y enviándola Al correo electrónico De espacio público Bueno Pues ya han cogido Ustedes nota Por si les interesa Y vamos a retomar También esas conversaciones Con la asociación De Euskadi De barraqueros Y de feriantes Mejor dicho Y la actualidad Me mandan Luego vamos a volver A Bilbao Porque tenemos Muchas más noticias De las que informarles Pero es que Yo les decía Que hoy vamos a hablar De deporte Y creo que tengo ya A mis siguientes Invitados por ahí Arracha el león Iker Pablo Arracha el león Bueno Que bien Vaya escena Que me habéis puesto Con las camisetas Con el trofeo Así me gusta Que bien preparados Chicos Lo primero Soriona Es que ricasco Bueno Para que la gente sepa A ver Decidme quién es Iker Y quién es Pablo Yo soy Iker Y yo soy Pablo Vale Pues encantada Y sobre todo Chicos Agradeceros Porque sé que es Un horario un poco Complicado Para muchos Y que vosotros Habéis sacado Este ratito Para estar Hoy aquí Con nosotros Vamos a hablar De Balomano Playa Y estamos hablando Con Iker Y Pablo De Sestao Playa BLC Que han sido Campeones Todo hay que decirlo Bueno chicos ¿Cómo os alzasteis Con esta victoria? Bueno pues Es una El torneo fue Dividido en dos Un partido Un torneo en Oriol Y otro en Ereaga Y en Oriol Quedamos tercero Y por una serie De Como decirlo De sucesos Pues los campeones De Oriol Quedaron fuera De la final Y nosotros nos alzamos Y gracias a eso Conseguimos el título Un poco de carambola Tuvimos Y gracias a eso Lo llegamos a cabo Bueno Me imagino Iker Que también Detrás No sería todo carambola ¿No? Detrás de eso también Pues bueno Hay un poco todo ese Trabajo vuestro De equipo ¿No? También de participar De querer Estar en un En un campeonato Como este Eso es Al final fuimos Un equipo muy regular Entre los dos torneos Perdimos solo un partido Entonces la regularidad Nos llevó a quedar Primero al final En la general Pero bueno Que hemos ganado En el Ereaga Ganamos todo Y en Oriol quedamos terceros Que tampoco Fue que ha sido Suerte todo No os quitéis méritos No os quitéis méritos Oye chicos Eso es Eso también Contadme un poco Porque claro La gente dice Balomano y playa Igual no conoce muy bien Cómo se desarrolla ¿No? Un partido Cual es Cómo es el tema De los goles Si hay algún Tipo de De explicación Que necesite la gente Que para conocer Un poco más Cómo es el balomano playa Ya no os voy a preguntar Por tecnicismos ¿No? Pero bueno Pues de cuántos son Los El partido Los tiempos Cuántos jugadores Por ejemplo Igual la gente dice Joder Pues en el balomano Igual son Más que en el balomano playa ¿No? Bueno sí En el balomano playa Las convocatorias Son máximo de 10 jugadores Pero en el campo Coincidimos 4 Pero es un deporte Muy dinámico Entonces acabamos jugando Todos Durante el tiempo Unos atacan Otros defienden Es muy dinámico Otros son porteros Otros son porteros Como es el Pablo Pero sí A ver Lo más espectacular Del balomano playa Es que Si haces un 360 Es decir Giras en el aire Y haces una vuelta completa Tu gol vale por 2 Por ejemplo O un gol de fly Vale por 2 Y eso es lo que Cambia un poco Al balomano pista Y a la hora De entrenaros O de prepararos Un poco Por ejemplo Para esta competición ¿Cómo es? Porque hombre A mí lo de la arena Me parece un poco complicado Me imagino Vosotros ya estáis Más que acostumbrados Pero tiene que ser Muy diferente Al final De un parque De pista Que al final Hacerlo en la arena Sí A ver La preparación Al final Se nos deja El arenero Que hay allí En Balindo Y allí Estamos entrenando Y cuando acaba La temporada de pista Nos vamos ya A la playa Directamente Y así no Perdemos un poco El ritmo competitivo La gracia es de agradecer Sobre todo El trabajo De Asier Y Pedrito Que son los que al final Vienen Nos abren el arenero Y se cargan De nosotros Y hombre Pues ganamos nosotros Como equipo Pero si no fuese por ello No entrenaríamos Oye chicos Individualmente ¿Desde cuándo estáis En esta modalidad? ¿Os llamó la atención? ¿Cómo la conocisteis? Contadme un poco Porque creo que es una modalidad Y un deporte al que no se le da tanta importancia Y bueno Pues desde aquí Queríamos haceros ese guiño ¿No? Además ahora que Que estáis Bueno Pues metido En todas estas competiciones Bueno Pues yo empecé Hace unos 10 años Joder Y al final Lo típico Te dice un amigo De ¿Vente has estado A entrenar a balumano playa? Que te va a gustar Como te gusta el balumano Y se fue creando la bola Se fue creando la bola Y al final Pues poco a poco Pues estás aquí metido Es peor Vamos Estás aquí con la emoción Juegas Te diviertes Conoces a más gente Que igual no juegas con ellos en pista y demás Y sobre todo eso es lo mejor del balumano playa Yo creo Oye Pablo Antes de hablar con Iker Perdona Iker Y lo de portero Dijeron Nada Llega este y le ponemos O era algo que a ti te ha gustado Y que siempre Yo en pista soy portero Ah entonces ¿Para qué cambiar? Eso es Sí A mí lo de girar se me da un poco mal Así que mejor ir atrás A pararlas las que se pueda Y ya está En tu caso Iker Cuéntame Bueno lo mío es casi tradición familiar Ni esta jodga Y yo iba a verle Yo era jugador de fútbol Y en un torneo Se lesionó Pablo Y me tocó sustituirle Y así empecé Joder Joder Así que tienes al lado al culpable Tienes al lado al culpable Bueno Ahora comparte en playa Aita y hijo Así que bueno Que me cuentas Así que juegas con Aita ¿Y cómo es eso? Luego me imagino que llevaréis todo el terreno a casa ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está No sé Yo estoy más en el coche El coche es donde se concentra la conversación Pero luego en casa Entre que la hermana también juega y todo Le tenemos a mi ama Con la cabeza a dos pies Pobre Amachu La mando un abrazo desde aquí Que la mía también tuvo en su día Que yo también jugué Jugaba a los manos Mi hermana también Era mucho mejor que yo Todo hay que decirlo Entre hermanas No sé Iker ¿Quién es el mejor en casa? Bueno Pero entonces que es mi hermana La dieron mejor jugadora del torneo también Así que Ah También juega en Balomano Playa entonces ¿No? Ah Qué bien Bueno pues Soriona Felicita a tu hermana también De nuestra parte Y sobre todo pues ese El deporte femenino Que nos gusta también darle el valor ¿No? Que se merece también en todo esto Bueno chicos ¿Cómo se desarrollan La competición dentro del Balomano Playa? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? No sé si es cuando Empieza cuando acaba Un poco todas las temporadas De Balomano ¿No? De pista Bueno más o menos Suele coincidir Igual La de pista Y la de playa coinciden Pues igual La última jornada de pista Coincide con la primera de playa Y en los de pista Igual muchos no podemos jugar Pero bueno Normalmente Nosotros jugamos De la primera Del primer fin de semana De junio Hasta el Primero de agosto Suelemos jugar Así que Tenemos todos los fines de semana Por lo menos ocupados Así que Algo hacemos Algo de pretemporada Para los que nos hicimos en pista Así que Aprovechamos también Un poco La playa Oye ¿Qué es lo próximo Que tenéis ahí en el calendario? Pues Nos vamos a León Este fin de semana Eso es Vamos en León ¿Cómo se está desarrollando Todo este verano En relación al tema De la COVID? No sé si tenéis Bueno Algún tipo de protocolo Que se os pida A la hora de Poder Realizar El campeonato Al final Vosotros Pues bueno Entrenando todos Esto es como una burbuja ¿No? Sí Eso es Sí es verdad Que hay diferentes categorías De torneos Están los de la FEDC de España La que son arenas miles Y luego Tantornos como este Que es la Liga Vasca Contra las arenas miles Nos piden Una prueba de antígeros negativa Para poder competir Vale Y en este Pues al final Sí que es verdad Que aunque Estemos jugando Y todo Es un deporte Que no hay contacto No es como el balomano pista Que estamos en un sitio Cerrado y en contacto Claro Es diferente Y dormimos juntos Sí Pero bueno Como somos del mismo equipo La un poco Oye ¿Y con qué disfrutáis más? Es que al final El balomano playa Yo le veo Su dificultad Pero creo que igual Es como Al aire libre En la arena No sé Me imagino que Tiene su encanto ¿No? Para vosotros uno y otro Ya que lleváis tantos años ¿No? Dedicados a esto Bueno Sí Es un deporte divertido Al final Tú fin de semana Estás con los colegas O la familia Y dices ¿Qué hago? Voy a la playa Pues esto es lo menos Solo que encima Juegas y compites Ya nos llevamos Nuestra nevera Nuestras cervezas Juegos juntos Es un día de playa Solo que con la excusa Del deporte Eso es Sí Es pasar el día A la playa Y juegas A balomano Que es lo que te gusta Pero bueno Pero cumplís ¿No? Por lo menos cumplís ¿No? Aunque haya Esa reunión Puede ser que sí cumplimos Si hemos ganado Parece que sí Eso es Bueno chicos Con el triunfo Me corregís Si me equivoco Pero creo que esto Os da acceso A la copa de España Del año que viene De Torrox De Torrox Eso es Efectivamente Nos da acceso A ir allí A Torrox A jugar Donde juegan Muy pocos equipos Los campeones De cada comunidad autónoma Y algunos que entran Por ranking Yo juego hasta En un torneo ese Y la verdad Que el nivel que hay Es muy alto Eso os iba a preguntar A nivel Aquí en Euskadi El nivel de balomano Playa ¿Cómo se encuentra? O Vizcaya Nos centramos un poco más En nuestro territorio Bueno En Vizcaya Hay de todo Hay buenos equipos Hay equipos que están empezando Yo creo que Está empezando ahora un poco más El tema Profesionalizarse Jugar más torneos en Vizcaya Y yo creo que poco a poco Se irá Todo al mejor Tanto en Vizcaya Como en Euskadi Te quiero decir Oye Ikeri Fuera de aquí ¿Hay alguna comunidad Que destaque un poco En este deporte? Andalucía Andalucía Ahí tienen el sol Todo el año Aquí no pueden entrenar Si le sigues en redes sociales Ves que mismamente en noviembre Se juntan en la playa de Cádiz Y están entrenando Aquí nosotros quedamos en noviembre Y si no es con Chubastro y Paraguas No puede ser Bueno Pero también tiene su encanto Oye que nos ha tocado el norte Y es lo que Aunque me imagino Que también arena mojada Bueno Todavía también Más complicado Bueno chicos Agradeceros Que hayáis estado Esta tarde aquí con nosotros Sois una parte del equipo Mandar un saludo A todos Al resto de ellos Muchísima suerte En todo este verano Si os ve que al final Que al final os gusta Pero que sobre todo Que disfrutáis de ello Que al final Bueno Lo tomáis como un hobby Pero también de una forma Un poquito profesional Que eso también es importante Que sigáis teniendo Muchos éxitos Y oye Aquí estamos Para daros voz Cuando lo queráis Y lo de probar Y lo de probar yo El tema del balón Malopla Ya se lo dejo A tu hermana Iker Estás invitada a probar Vale vale Bueno lo tendré en cuenta Pero no sé No sé yo Me quedé pequeña Con el de pista Y ahí me quedé Es que ricasco chicos Os mando un abrazo Y gracias de nuevo Por haber estado Con nosotros esta tarde Vale es que el casco Aún Ya han visto ustedes Dando voz A deportes un poco Más minoritarios Aunque a mí esa palabra No me gusta Porque oye Estos chicos Tanto Iker como Pablo Nos han demostrado Joder Que qué importancia También tiene El balón Maloplaia Y todo el verano Compitiendo Y es gente joven Cualquier no lo diría Que es el que espera Que llegue el verano Para poderse marchar De vacaciones Tranquilamente Y mira Ahí le ven Ustedes Compitiendo Y ganando Y esa Copa de España Que van a disfrutar El año que viene En 2022 En Torroch En Málaga Y nos vamos Nada Una pequeña publicidad Y regresamos Aquí con mucha más actualidad Hasta ahora Y regresamos Con todos ustedes Y habíamos dejado En el tintero Una noticia De la Villa Bilbaína Que se la comunicó Ahora mismito Porque el Ayuntamiento De Bilbao Desarrolla Su segundo plan De lectura fácil Y atención accesible Para mejorar El servicio a la ciudadanía Desde la perspectiva De la accesibilidad Universal La estrategia municipal En este ámbito Se centra En consolidar La cultura De la lectura fácil A nivel municipal Y evolucionar Y evolucionar Progresivamente A una atención accesible Que tenga Más en cuenta Las diferentes Necesidades Y expectativas De las personas Usuarias Vamos a escuchar A la concejala De juventud y cultura Ollane Aguirregoitea Hablando sobre Este segundo plan De lectura fácil Y atención accesible El Ayuntamiento De Bilbao Trabaja en el desarrollo Del segundo plan De lectura fácil Y atención accesible Con respecto Al primer plan Que se inició Ya por el año 2017 Se trata de avanzar Y de evolucionar De la lectura fácil A la accesibilidad En la atención La información La comunicación Y los servicios Que se ofrecen Desde el Ayuntamiento Siete ejes Y 19 acciones Con el objetivo Y el compromiso claro De consolidar La cultura De la lectura fácil A nivel municipal Y de avanzar también En una atención Que tenga más en cuenta Las diferentes necesidades Y expectativas De las personas Usuarias Entre las acciones Destacan La sensibilización En atención Y barreras de accesibilidad La difusión De accesibilidad Universal Y también La formación Del personal municipal Precisamente Con respecto A la formación Del personal Desde el 2017 Que comenzó El primero de los planes Se han formado Sensibilizado A 164 trabajadores Y trabajadoras municipales En herramientas De lectura fácil En materia de atención A la diversidad funcional Hablamos de 412 personas Y por último En accesibilidad universal A 13 personas Además El ayuntamiento Cuenta con 381 documentos Redactados en formato De lectura fácil Se trata de todo tipo De documentos Instancias Solicitudes Cartas de servicio Folletos Bases de convocatorias Reglamentos Y ordenanzas Entre otros Se trata por lo tanto De hacer que los documentos Del ayuntamiento de Iblau Sean inclusivos Para todos y todas Pues ya han escuchado Ustedes A la concejala De juventud y cultura Con el desarrollo De este segundo plan Y vamos a ir ya Con nuestro apartado De deportes Porque bueno Seguimos hablando De deporte Pero vamos a hablar De nuestros equipos Del Atleti Del Baracaldo Y de la Morevieta Porque la sociedad deportiva Morevieta Ha arrancado esta mañana La temporada De su debut En segunda división Que gusto da decir Que la Morevieta Está en segunda división Con seis novedades En la plantilla Y esperando Aquí yo ya no me mojo Porque no sé Si será verdad o no Pero según las redes sociales Parece que Miquel San José Puede aterrizar En el Morevieta Cuando sea Y si es Pues bueno Ya se lo contaremos Hay que decir Que hace poquito Miquel San José Anunció su retirada Del equipo En el que se encontraba En Inglaterra Y pensábamos Que ya se retiraba Del fútbol Pero bueno Por ahí están Esos rumrum Y ya se los contaremos Como bien hemos dicho Arranca en segunda división Ya esa pretemporada Y con seis novedades En la plantilla Y esta mañana Pues se ha presentado Vamos a escuchar Al míster A Eñigo Vélez De Mendizabala Bien, es Azteco Talao Venengo Guna Argi dao Categorías Berdina Exigente Bueno, Bueno, Betis Zaten da dana Ahorten Desberde Guna Dana Beti, beti Baina Horten Desberde Dezatain Zuz Beste Dimensio Baten Sartó Oida, azkenean daak ibu non salto eean, ea cuestión tegera, eta daak ibu bautzak eztainak izango dira, zailagoak, baina, bueno, betiko moduan empergamentuak ato peguin, eta la mexikana garri zen da. Baina ez berenia adio, tegintu da, txendotu berenia? Ba, bueno, mi Deporti World League zein da, bai, fitxaketa egeta hola, entzeko adia, metodogia es, baina nik luetzen dut, guberen zako, kristalanda egeta izango dala, eta xorda dinari. Eusidio xue inturari, tiro de inturari dute, jokalari egi, fitxaketa aldea, sei, xerraimu, 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 eta xerraizko adagunen, demora aldea ardea batartu. Ba, bueno, bloquena handi gara, xerraizko, xerraizko, eta bero, fitxaketa kit, bau, xerraizko, xerraizko, xerraizko. Garraizko, La composición definitiva del equipo de trabajo del entrenador bilbaíno a falta también de concretarse la del preparador físico. Resumidamente David Lara será el segundo entrenador, Gochon Legarreta será analista y coach deportivo, Borja Imad será el entrenador de porteros, Jun Ugarte será el director deportivo y ya ha estado con Nando Alonso en el Urduliz que es de donde ha venido el técnico de Bilbao. Josu Unzurrún Zaga será el secretario técnico que ya tiene una experiencia más que conocida de más de 40 años en el fútbol vizcaína y en tercera división y el nuevo entrenador Fabril pues ha trazado un poco las líneas maestras de su proyecto deportivo para esta nueva temporada 21-22. Nando ha prometido mucho trabajo y por ello ha confeccionado una plantilla con jugadores que de su boca ha dicho muy comprometidos y generosos en el esfuerzo. Vamos a escuchar un poquito a Nando Alonso en esa presentación de todo el equipo técnico, el cuerpo técnico que le va a rodear en esta nueva temporada en el Baracaldo tan ilusionante para que el Baracaldo vuelva de donde no tenía que haber bajado. Vamos a escucharle. Una presencia aquí, me preocupa que me ha hecho ilusión verte por aquí, me ubicabas en nuestro sitio, hemos estado cerca, pero encantado que no nos conocíamos. Así que nada, aunque me hayan hablado muy inmediatamente. Nada, simplemente, bueno, pues como parte del equipo técnico, vamos a preguntar un poquito a la gente que va a trabajar este año con nosotros. Nos falta Jogo Huarte, que luego os indicaré la labor que va a realizar. Y bueno, yo también quiero gastar David Lara, que va a ser el segundo entrenador. David tiene una amplia experiencia en el trabajo de fútbol base y senior, sobre todo fundamentalmente en Dernica y en Bermeo, que ha estado conmigo trabajando en Bucuri. Y bueno, pues también repite conmigo, que está Bocho de Barreta, que va a trabajar como coach deportivo con nosotros. Y en el trabajo de, con los jugadores de esa parte muy emocional. También ha trabajado conmigo en Bucuri, que también ha dado un poco el trabajo analista. A mi derecha está Iosun Furbunzaba, que ha estado como secretario técnico. Iosun tiene más de 40 años de experiencia en este mundo del fútbol. Ha sido, bueno, en las últimas temporadas director deportivo y también secretario técnico en el Zamunio, en el San Pedro. Como subió en la tercera división, también en tercera. Y luego, pues bueno, ha entrenado en la tercera división varios años también en el San Pedro. Un poquito más a la derecha está Borja Inman, que va a ser entrenador de porteros. Borja, aparte de haber jugado como portero, pues iba a jugar en el Sextal River. También, bueno, ha sido entrenador de porteros en el Danopal, en las últimas temporadas. Y nos falta Yungo Barte, que va a ser el director deportivo que está trabajando conmigo en los últimos cinco años en el Urdulis. Y bueno, eso sería un poco que yo, el cuerpo técnico. Nos faltaría por concretar un preparador físico. Queremos comenzar un poco el trabajo de prevención. Y también, bueno, pues el trabajo relacionado con el recondicionamiento y la adaptación de los futbolistas. Entonces, bueno, sería un poco la presentación de un cuerpo técnico. Yo soy muy breve, entonces, bueno, por lo menos en todo serlo. Bueno, la verdad es que en mi caso ya son, bueno, pues con esta temporada, son las 18 temporadas consecutivas internando. He pasado por todas las categorías regionales, he estado ya en tercera división. Y bueno, pues la verdad es que cuando el grupo de empresarios se pusieron en contacto conmigo para entrenar a Boracargo, la verdad es que, bueno, creo que ningún entrenador vizcaíno puede dejar pasar esta oportunidad. Bueno, pues ya han escuchado esa breve intervención que hemos puesto un poquito de Nando Alonso, técnico del Baracaldo. Hemos conocido también, pues, ese inicio de pretemporada de la Morevieta. Y, bueno, que sepan ustedes que el Atleti también está en ello y hablaremos. Y que, bueno, pues de momento Marcelino cuenta con muchos más de los jugadores que yo creo que pensaba que iba a contar. Veremos si hay salidas o no hay salidas y se las contaremos aquí. Mañana nos vemos aquí a partir de las 4 aproximadamente con muchos más temas de actualidad, entrevistas. Yo ahora les dejo con mi compañera Yolanda y el Crónica Semanal. Y a ustedes les espero mañana aquí a partir de las 4. ¡Aguro! ¡Suscríbete al canal!